1, 2, 3, 4 ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego A romper el tiempo Que recubre tu silencio Suéltate ya y cuéntame ¿Qué estamos para eso? Para lo bueno y para lo malo Llora ahora y ríe luego Si salgo corriendo Tú me agarras por el pie Y si no te escucho Grita Te tiendo la mano Tú me agarras todo el brazo Y si quieres más pues Grita 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 Grita